Estamos junto a Natalia Carrizo de la Federación de Camioneros de la Secretaría de la Mujer, hoy presente en este día tan importante para las compañeras, se le ha hecho entrega de la diploma y también la presencia de Hugo y Pablo Moyano, ¿no Natalia? Sí, la verdad que hoy un día es muy importante, es muy importante para nosotros y también para las compañeras y en sí para la institución también. Hoy se cierra la capacitación de las chicas, se recibieron, tuvieron su entrega de diplomas, la verdad que nos llena de orgullo que hoy en día tengamos 7 compañeras más operadoras de autoelevadores. La verdad que muy contentos, muy emocionantes fue el día de hoy, muchas compañeras muy emocionadas también porque fueron 10 días duros de estudiar y de estar lejos de la familia, de la casa, de sus hijos y la verdad que esto nos llena de alegría y de orgullo también. Natalia, este es el principio de un convenio que se ha firmado con la FADEAC, me imagino que muchas ideas, muchas capacitaciones que se te vienen a la mente de cara al futuro, ¿no? Sí, la verdad que esto es el inicio de algo muy grande de lo que se viene, la puerta que se abre al camino para las mujeres compañeras de la institución, también para seguir incluyendo mujeres también en el ámbito laboral, tanto en el transporte como en la logística. La verdad que esto fue un trabajo muy, pero muy difícil de llevar al principio, en organizar, pero bueno, en trabajo en conjunto y en equipo, gracias a quien me acompañan siempre, mi compañera Viviana Tolosa, Karina Moyano, quien lo hace, lo hacemos todo esto en conjunto con ella. La verdad que salió todo hermoso, muy lindo. Y con la presencia de Hugo fue lo máximo que no puede haber pasado, el de Hugo y Pablo que pudieran estar acá y acompañarnos. Y ver la alegría que tiene el compañero Pablo, esto nos llena el alma, la verdad. Muchas gracias Natalia. No, gracias a usted. No, gracias a usted.